¡Feliz domingo! Ya terminé de grabar 8 outfits de hoy y nada, me levanté súper rápido y me puse a maquillarme que me intenté hacer algo ahí que obviamente no salió porque era como un... ¿Cómo se llama? Difuminado la idea de dorado a rojo pero el dorado no se veía en mi piel estoy súper transpirada porque hace un calor hoy así que nada, intenté con plateado y no sé, me veo rarísima no me gusta mucho cómo quedó pero no me lo iba a hacer de vuelta, o sea, ya fue este era el peinado que decidí me puse esto porque ahora vamos a la casa de mi abuela estoy esperando que mi abuela termine de cambiarse siempre me faltan outfits, o sea, siempre es como ¡Ah! y se nubló de vuelta así que otra vez está nublado, miren puse el aro ahí para que ilumine que no ilumina nada igual pero bueno, eso lo voy a dejar así cuando vuelva ya tenerlo como en el mismo lugar y que no se me corra y todo eso, espero que les guste es ropa bastante normal, o sea, como que no van a decir ¡Oh! porque yo he visto otros videos de como outfits para fiestas y todos son de vestidos nuevos re lindos, hermosos y es como ¡Oh! pero bueno yo no tengo eso porque aparte ¿dónde lo usaría? no tengo eventos para usar así así que son como brindas particulares que las estoy combinando de forma diferente capaz muchas las han visto así que si las han visto hagan como que ¡Ah! ¡Mira! es nuevo ahora vamos a la casa de mi abuela estoy usando este vestido súper fresco que más arrugado se consigue no, pero no lo voy a planchar, la fue con las chanclas que si bien me lastiman un poquito las estoy intentando ablandar nada, espero que cuando volvamos haya sol así me ilumino un poco las tomas y no se me desarme esto porque volver a hacerlos como... me da un poco de pachorra y al final el otro día nunca grabé los TikToks voy a intentar hacerlos a tarde no voy a hacer miles de outfits pero nada, si quiero grabar un poquito de eso nos vemos en un ratito tenemos que ir a buscar a mi hermano y no sé de dónde lo vamos a meter porque está a la mesa ¿se acuerdan que está a la mesa? así que, mmm ya estoy esperando que alguien me ayude acabo de terminar de grabar los clips para el video los clips para hacer TikToks y Shorts y las fotos para la miniatura y estoy toda transpirada bueno, pasaron como mil horas desde que se me quedó sin memoria el celular así que me bañé estoy estrenando la hebilla me encanta estuve ordenando todo ahora les muestro yo creo que ha quedado hermoso estuve editando 3 horas llevo editando el video como con todos los días de la semana porque la verdad es que no hice tanto pero voy por la mitad o sea, llevo 3 horas y voy por la mitad así que voy a tener que estar otras 3 horas no lo sé, ya son las 10 y media de la noche y tengo un poco de hambre porque estuve como picando un poco de hojuelas de jamón que me compré ayer así que no es que me estoy muriendo de hambre pero nada voy a ir a ver que como así ya me acuesto a ver si sigo editando si veo algo o qué porque estoy bastante cansada les juro, estoy matada es como que ningún día de la semana descanso como que un día estoy trabajando en las cosas de diseño otro día estoy grabando otro día estoy editando, editando, editando o sea, como que nunca me tomo un descanso pero porque quiero ofrecerles y traerles mucho contenido y nada es un montón de trabajo hacer eso y sobre todo que no es mi trabajo principal así que estoy agotada pero bueno, espero que les estén gustando esta es la última semana de vlogs así que ven a hacer que los disfruten mi abuela nos mandó lo que sobró que fue un montón de torre de panqueques es una de sus preparaciones favoritas digamos para hacer tiene como diferentes capas y es de tomate, lechuga, jamón, queso, atún súper rica es como su comida tradicional de verano siempre la prepara y es muy 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 rica ella ya no la puede comer porque todos los ingredientes tienen mucha sal pero nos la prepara a nosotros y nada, es manso hoy no conté mucho más ni filmé mucho en la casa de mi abuela que se preguntarán por qué y es porque en el camino de ida mi mamá se puso un poco idiota por lo de la mesa bastante y me estuvo diciendo cosas todo el camino de ida en la casa de mi abuela y en el camino de vuelta entonces me puse muy idiota la verdad así que no voy a contar nada más detalles digamos para ventilar porque si no me pongo acá tocutucutucutucu así que el ambiente estaba un poco como diríamos caldeado para ver esta peli va, la encontré de James McAvoy o algo así y Charlize Theron que me puse a buscar cuál era esta película para poder decirles el nombre lo encontré que se llama Atómica y buscando a James McAvoy McAvoy o algo así o sea, lo busqué por fragmentado y me apareció su descripción y me di cuenta que es verdad que actuar en una película que yo no era consciente que era él es increíble la cantidad de personajes que ha hecho muy distintos y es el de Narnia vieron que hace como del fauno y es como oh my god o sea fue como sí, era él o sea en ese momento lo vi todo bien me acuerdo de quién era lo vi en diferentes películas pero no lo había relacionado que era él y así encontré un montón así como buscando como su historial de películas que dije oh, era él o sea, como que me quedó enfragmentado porque fue un antes y un después para mí de él como actores como no, no, no un cien mil millones y ahora empiezo a decir ah, miran todo lo que había actuado que también son películas mansas según la crítica esta atómica no es tan buena vamos a ver no sé si la voy a ver entera pero me está interesando y Charlize Theron es bastante copada así que no sé se ve interesante y él es muy copado actuando así que buen día mientras se terminan de hacer las milanesas porque ya es la hora de almuerzo milanesas bombas de papa y me puse tres bastoncitos de mozarella puse este pañuelo porque la verdad es que el pelo me quedó horrendo de ayer pero este pañuelo se me está viendo fatal como que no combina pero en fin obviando eso voy a aprovechar mientras se termina de hacer para hacer algo que le dije a mi mamá hace un montón que lo tenemos que hacer porque les muestro tenemos esta heladera con el freezer de arriba y este freezer ahí abajo porque ese freezer de ahí es muy chiquitito y nada no entra casi nada entonces bueno tenemos ese también la cuestión es que ya lo vacié así que no van a poder ver mucho pero tenemos este cajón inhabilitado literal no abre está ahí duro por todo el hielo que tiene acá arriba todo ahí atrás hay una pared de hielo enorme y es como que no puede ser o sea tenemos un freezer que no estamos usando porque no podemos abrir los cajones y ocupan un montón de espacio el hielo o sea todos los cajones tienen este pedazote de hielo todos más atrás entonces no hoy hace un calor que no les explico el calor que hace más la hornalla así que dije hoy es el día ideal ya los conecté lo voy a dejar abierto voy a empezar a chorrear todo pero es muy necesario hacer esto sobre todo en verano porque a ver no podemos usarlo tenemos cajones inhabilitados espacios cubiertos por el hielo así que dije basta pasé todo allá que igual tenían pocas cosas así que entra y ahora tengo que romper un poco esa parte del hielo para poder sacar esas cosas y ponerlas allá que igual es una torta creo que de mi cumpleaños no sé si de este año o del año pasado imagínense ¿tenés calor mini? ¿tenés calor mini? sí y me acabo de dar cuenta que este cajón nunca se va a abrir porque está todo congelado la parte de arriba miren así es como se ve entonces yo estaba haciendo así y como que nunca va a avanzar porque está todo esto congelado así que hasta que no se derrita no se va a poder sacar pero miren así se ve este pedazote o sea ahí empieza el hielo todo eso no 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 ya era muy necesario descongelar este horror lista la comida agregué unos tomates con orégano que me encanta como queda y miren lo que me pasa siempre con los bastones de muzarella siempre se me explotan sea que estén congelados y los pongo así o no congelados o sea ya no sé cómo hacer si ustedes tienen algún tip pásenmelo en comentarios freezer derretido check miren ya se derritió todo 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 en realidad se derritió hace un montón de horas pero bueno recién vengo a la cocina tuve que sacar dos o tres veces el agua de bueno con ese tuballón de hondo pero igual sirvió bastante nada ya está súper para limpiarlo porque la verdad es que está bastante putrefacto y nada ya va a estar esto no saben la parte de atrás de este freezer lo que es es como no quieren saberlo hace muchísimo calor por eso tengo un rodete así a la que te creaste porque me acabo de bañar sin cabeza obviamente porque si no estoy ocho años pero quería como refrescarme y ahora estoy muy refrescada llego a la comida pedimos ensaladas en quick salad que para mí es una de las mejores ensaladerías iba a decir pero no sé si existe esa palabra así que lugares que venden ensaladas en Mendoza para mí es el mejor o sea de los que he probado amo y tengo mi favorita miren la cantidad de ensaladas que tienen toda esta variedad mi favorita es quick ham porque tiene o sea es por el jamón cocido pero es porque tiene palta y tiene todos mis ingredientes favoritos y amo y además con esta salsa cheddar no cheddar no mentira estoy traumada cheddar es lo único que me sale es como mi mente piensa en cheddar en el modo cheddar pero no es la salsa César es que era con C fue como bueno es tan parecido esta es la mejor les juro que es muy rico cuando no viene esta salsa mi vida es muy triste mi vida está en blanco y negro y que mi vida está en colores porque nada viene esta salsa riquísima y la de mi mamá es quick sushi que es esta que no le gustan las que traen lechuga como la que yo pedí digamos porque te meten 500 mil de lechuga pero a mi me encantas en esto o sea lechuga sola no combinada llena de cosas y la suda trae camarones eso es un camarón como rebozado salmón palta y nada miren los tamaños miren la diferencia de tamaños esta salía 650 y esta 850 imagínense 200 pesos más y es mucho más chiquita no entendí que sucedió pero bueno es porque trae el salmón los camarones y todo eso como muy VIP la mía es como más del pueblo la mía más VIP me había olvidado que tenía este vestidito que lo tengo hace varios años ya y tiene esto y es tan navideño ese mini detalle estos pelos no son navideños pero eso sí es como tan tierno y me queda muy corto pero muy corto y recordando yo he salido bueno no enfoque nada pero yo he salido con esto a la calle es como señora qué onda y ahora recuerdo que con el viento me volaba y digo sí porque es muy corto miren mi ensalada del pueblo en la ensaladera del pueblo y la ensaladita de mi mamá en su cosita VIP encima de ella la va a hacer durar dos veces que era mini y yo toda mi ensaladera enorme me miren en los tamaños como que no holis ahora sí volví de noche estuve trabajando todo el día básicamente como todos estos días muy aburrido el tema es que me estuve sintiendo fatal pero fatal 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 fue como que nada tuve una reunión en la mañana como de una hora y media o sea una banda de tiempo antes de eso estuve trabajando después de eso estuve mini trabajando y empecé como en caída más o menos una y media dos de la tarde me sentía primero que me dolía muchísimo la cabeza pero muchísimo mal muchísimo la panza me sentía descompuesta pero vieron esas como náuseas no son ganas de vomitar como voy y vomito o sea no son como náuseas raras y me sentía muy muy mareada horrible la verdad y me acordé que el año pasado me estuvo pasando eso un par de veces de que me sentía como muy muy mareada y me sentía como imagínense esta parte como el año pasado no hacía vlogs no contaba estas cosas pero sí me pasó en verano que me sentía así como muy muy mareada como que no podía respirar y me tenía que acostar en el piso frío me tenía que quedar quieta acostada en el piso un ratito y ahí como que lograba recomponer no sé si es problema como del calor de la presión de mi estrés de mis sobreexigencias o de todo eso junto pero sí y nada hoy me volvió eso me había olvidado que me pasaban estas cosas pero hoy volvió así que nada me tuve que acostar sí o sí a la siesta estaba como muy muy cansada la verdad que es fatal y por suerte me pude recomponer porque la tarde tuve que seguir trabajando estuve trabajando como cuatro horas y media más de la mañana digamos o sea todo el día pero para que no fuera todo el vlog así súper me aburrido dije ¿qué puedo hacer? ahora que me siento un poco mejor ella no podía descansar no tenía que hacer algo hoy es martes porque encima hasta recién pensé que era miércoles y dije ay si solo faltan dos días y no no hoy es martes como para alivianar un poco el tema de la navidad un estrés total dije me quiero hacer esto de la parte de acá que está como medio destruido mi mamá se compró un shampoo anti amarilleo así que lo voy a probar después de hacerme esto pero me voy a como renovar ahí que tengo un mini crecimiento y como es navidad dije nada lo quiero bien después de navidad me lo voy a dejar crecer porque vieron que se usa el crecimiento así o sea no hay problema pero ahora ya que son las fiestas dije bueno me lo retoco me tengo que teñir ahí o sea decolorar y después poner el el colorante así que vamos a hacer eso después sí voy a probar el shampoo anti amarilleo para que estas partes no se me pongan vieron ese desteñido fatal horrendo bueno la idea es no tener eso después también quería probar no sé si hoy capaz que mañana un coso que seguro lo vieron porque lo estoy usando en el fondo como para sostener las luces que es esto que es una máscara con queratina que supuestamente restaura la fibra capilar la idea es usarlo como después de de bañarte digamos te salís y te lo pones esta máscara no sé si hay que enjuagarlo o qué esa es la parte que me da pachorro es como me baño me pongo todo me salgo me tengo que volver a poner esto y me tengo que volver a jugar entonces como que no tengo muchas ganas de hacerlo pero igual quiero probarlo sobre todo la parte esta de acá arreglar esta cuestión así que vamos a hacer eso ahora esta parte la hice el otro día con ayuda de mi mamá así que no sé cómo saldrá esto porque es la primera vez que voy a hacer todo el proceso sola si bien no es todo el mechón y es como bastante responsabilidad así que nada así que hasta hace 2 segundos esta bolsa tenía pan así espero que no me queden migas en el pelo después tengo que venir a prepararme para tiñirme y todo eso pero me voy a quedar con este look tan sensual voy a estrenar la ollita que estoy emocionada porque ya terminé los días de exposición así que parezco un chico soy Justin Bieber vamos a hervir esto, vamos a cenarlo y de paso a ver que cenó porque son como las 10 de la noche es tan pequeña que justo le alcanzan a sostener estos cosos y ni siquiera es tan pequeña porque miren entra perfecto ahí pero me da miedo que esto se caiga esperemos que no díganme de todas las posibilidades para que caiga un mosquito ¿cuántas había? una en 100 pues bueno gracias mosquito decir que esta no era como la cosa cuando lo hiervo para ponérmela sino como para guardarla después la voy a volver a lavar pero es como dale eso joda estaba por hervir llevo un montón de ratos llevo un montón esperando maldito después está listo esto les cuento lo de anoche que no les puedo contar porque nada estaba mi mamá y aparte acababa de suceder entonces era como un poco tensión hablar sobre el tema resulta que mi mamá está bueno miren que les dije que estaba un poco enojada y después estaba más enojada pero en esta situación nosotros no sabíamos que le había pasado y después lo entendimos que fue que el lunes al martes digamos no del domingo al lunes el domingo al lunes dice que estaba durmiendo y nada se durmió retarde porque le cuesta un montón dormirse y bueno en eso se despierta tipo 5 de la mañana porque empezó a caer una catarata de agua justo arriba de su escritorio no se los puedo mostrar porque bueno es su pieza su escritorio tenía su computadora y su disco externo con toda la información de toda su vida de todos los archivos de todo lo tenía ahí porque ella tenía como un backup en el disco externo por las dudas que pasara algo y bueno justamente cayó el agua arriba de las dos cosas así que nada estaba súper mal no le anda la computadora yo le dije capaz puede recuperar los archivos igual la computadora ya estaba como que necesitaba llevarlo a arreglar porque estaban fallando un montón de cosas que no prendía que no esto que no lo otro así que nada por suerte le pasó justo cuando terminaron las clases porque si hubiera tenido que entregar algo como justo el día siguiente o algo así hubiera sido la verdad que un error es una ocasión digamos mala porque yo le dije a ver lo bueno es como que no perdiste ningún trabajo o algo así o sea en el sentido de no perdiste de entregar un trabajo o de cumplir con algo sino como que justo había terminado y si bien tiene que seguir trabajando no es como que ya 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 pero igual me dijo como que esto no tiene todo lleno del vaso como que yo siempre intento ver el lado positivo bueno pero es todo lo otro y me dijo no acá no hay así que nada era por eso que estaba enojada el motivo por el cual compré las ensaladas porque le dije que tenés ganas de comer yo te compro lo que quieras elegí lo que vos quieras y nada eligió eso pero para ver si se sentía un poco mejor porque la verdad es que no puedo hacer nada es como más allá de no sé llevar la computadora arreglar no puedo hacer nada más y no sé su contraseña entonces si se lo digo es como que lo voy a spoilear y voy a decir no no yo no quiero que la lleve quiero hacerlo yo porque esto y lo otro entonces nada fue un poco de tensión por eso es como que se la arruinó todo horrible pero nada quería contarles esas cosas que algunos días son muy buenos y otros como que no tanto ahí lo puse 5 minutos y me voy a terminarlo del pelo voy a aprovechar esos 5 minutos y encontré para hacerme esto que a nadie le gustó así que lo tenemos ahí guardado que son unos medallones de salmón son así y nada a mi mamá no le gustó a mi mamá no le gustaron así que a mi tampoco es que soy fanática pero no me disgustaron así como horror así que eso y me voy a hacer esta papota la voy a lavar y todo eso y mientras me sigo haciendo esto que se haga la papa porque vieron que demora como un ratito bueno habiendo pasado 35 minutos ya estaría esto ven que me di cuenta que recién osea me traje los guantes y no me los puse porque soy tonta es como que no entendí la razón porque no sé creo que es porque estoy acostumbrada a cuando me abro los brazos no ponérmelo y lavarme las manos rápido entonces nada me olvidé lo cual estuvo muy mal pero bueno me lo voy a poner ahora ya es medio tarde porque lo que más afecta es lo otro pero bueno mejor tarde antes que nunca vamos a poner aquí vamos a poner eso bueno vamos a tontaje bueno miren ahí ya me lo saqué todo Me lavé la tintura, digamos Me puse el anti amarilleo Que era violeta y no se va a notar Pero me teñó un poco la mano de violeta Porque literalmente era violeta, violeta Y tiene sentido porque dice como que el violeta Aplaca o saca lo amarillo feo Y como el violeta y el amarillo son complementarios Tiene sentido, vieron que es como ese corrector de ojeras Que es verde O corrector, o sea, como que te tapa puntos Rojos, y es porque son complementarios Es como, oh my god Me quedó como mucho más claro arriba Que abajo, ahora no se nota bien, pero sí Y es rarísimo porque me puse el 9 Me puse todo igual, pero bueno ya fue Y después de ponerme ese anti amarilleo Me puse como un baño de crema Para nutrirlo un poquito Para que no se me destruya tanto Pero creo que me quedó bastante bien O sea, no me pasé a otros sectores ni nada Lo único me quedó bastante amarillo Así que me parece que me voy a tener que dar otra mano Con tintura, pero lo voy a hacer mañana pasado Porque si no el pelo Va a caer así Mañana con mejor luz Voy a ver como quedó esto Y nada, si necesito como una segunda mano Vamos con la segunda mano Hasta mañana Y nada, si necesito como una segunda mano Y nada, si necesito como una segunda mano Y nada, si necesito como una segunda mano